Pito, buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto. Buenas tardes, Claudio, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Muchas novedades aquí en la planta de recicladores. Se está cargando el camión que va a transportar las botellas de Amor. Así es, muy bien. Ya hemos varias veces, hemos ido a la ciudad de Bernal a llevar las cargas, siempre combinando con algún viaje que se hace desde el municipio, pero en el vehículo de menor porte, en la camioneta, en la de Ranger, que tiene una capacidad aproximadamente de unos dos bolsones. Hoy se van a cargar muchas botellas más, por eso es que tenemos el camión acá presente, porque justamente hace varios meses que no hemos hecho carga, pero a su vez, también aprovechamos el camión que vaya con toda esta carga, esta carga grande, y traer los primeros productos hechos con madera plástica. Van a llegar cinco huerteritas hechas con madera plástica, va a venir un sub y baja, y también van a venir un banco canadiense, que es esa mesa, para que se entienda, parecida a la que está en el poli, pero también hecha con madera plástica. ¿Los van a traer ahora? Exactamente, el día de mañana, este camión sale mañana a primera hora, hace la descarga de las botellas y se vuelve con esos materiales. Bien, va a ser la primera producción, ¿no?, con estas botellas de amor para la ciudad de Ramírez. Sí, si bien nosotros hemos tenido algún pequeño muestrario, o algunas imágenes, pero va a ser la primera vez en formato físico que lo vamos a tener, y ya vamos a estar comentando también de un concurso que vamos a hablar con las escuelas primarias, que dicho sea de paso, la semana que viene vamos a estar reuniéndonos con ellos, con todas las escuelas primarias, y con la Fundación Eco Urbano, que nos va a estar visitando también. Bien, Pito, está funcionando muy bien el programa, ¿no?, ¿los vecinos están respondiendo favorablemente? Sí, la verdad que sí, creo que destacar, los vecinos como llevan a la oficina, como lo depositan también en el botellón que hemos puesto en el parque Evita, y también incluso llegan con los reciclados los días martes y los días viernes, y los chicos acá de la cooperativa los separen y ya los dejan en el lugar para poder ser almacenados. Bien, ¿se está compactando bien la botella de amor? ¿Estamos haciendo bien los deberes o estamos por ahí complicándonos? En su gran mayoría sí, la verdad que hemos encontrado muy pocas en donde por ahí aparece algún papel o algún otro material que no es el indicado, pero en su gran mayoría son los plásticos que deben ir. Incluso invitar a la población a que siga la página del Facebook, perdón, de Madera Plástica, que ahí todos los días están dando tips de qué cosas van y qué cosas no van. Por ejemplo, el día de hoy hacían referencia a los globos, los globos de cumpleaños, eso no va porque es caucho, eso no es plástico, pero después hay un montón de cosas muy interesantes para ver en ese portal. Bien, bien, perfecto. ¿Dónde se va a colocar el banco que traen desde allá? Bueno, como te comentaba, el banco la idea es hacer un concurso con todas las escuelas primarias, ponerle alguna fecha y a los cursos que mayor cantidad de botellas plásticas llenen, también comparándolo con el peso, va a ser los que se ganen ese banco canadiense. O sea que lo veremos en alguna escuela seguramente. Seguramente, en poco tiempo va a estar ubicado en alguna de las escuelas. Y las huerteritas también, para decirlo, van a ser llevadas a los jardines también para fomentar esto de la botella de amor. Los recicladores no obtienen un dinero, ¿no?, por la venta de estas botellas de amor, porque lo que se hace es entregarlo en esta empresa y luego vienen, por ejemplo, los bancos o las canteras que me acabas de... Claro, sí, sí, ellos en esto no tienen ganancias, si bien colaboran con el programa, porque ahora lo vas a ver a los muchachos cargando o separando, como te decía recién. Pero también ese material que va dentro de esa botella no tiene un valor comercial. Exacto. Y por eso que nosotros decimos, antes de que eso vaya a disposición final, darle alguna reutilización. Seguro, sí, sí, está muy bien, está muy bien. Volúmenes importantes ya se han transportado. Sí, sí, como te decía, son cuatro viajes que se hicieron con la camioneta y ahora vamos a hacer el transporte grande con el camión, el día de mañana. Perfecto. Bueno, aprovecho para preguntarte, estoy viendo aquí elementos que seguramente son parte de una obra que se va a encarar próximamente, ¿no? Sí, Claudio, no sé si vos recordás, nosotros habíamos dicho cuando hablamos con Leonel en la última nota que había llegado un financiamiento del INAE, de medio millón de pesos, que era justamente para hacer las columnas de la futura planta de reciclado. Esas columnas ya están realizadas, las hizo una persona acá de la ciudad y bueno, eso obviamente ya se canceló todo el total, hubo un aporte también del municipio para pagar esas columnas, pero la gran parte se cubrió con ese aporte de medio millón de pesos que vino del INAE, que vino destinado a la cooperativa de recicladores. Bien, ¿alcanzó ese dinero? Sí, 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 bueno, hubo un pequeño margen que cubrió el municipio, pero en su gran mayoría fue pagado con ese importe. Que como hablábamos otros días también, el día viernes se va a estar techando los baños de los chicos acá del reciclado y esas columnas van a ir ubicadas en ese mismo lugar, los baños van a quedar contenidos dentro de ese galpón donde vamos a tener la planta de reciclado y ya van a dejar, si Dios quiere, de trabajar al aire libre los muchachos y lo van a hacer bajo techo. ¿Qué dimensiones va a tener ese galpón? Y es aproximadamente 12 por 25 metros, estamos hablando de un galpón de unas medidas bastante importantes que va a permitir, como te digo, no solo clasificar el material, sino tener algo de almacenamiento ahí, porque el galponcito que nosotros hemos hecho en su momento ya nos quedó muy chico. Claro, ¿la prensa la van a trasladar ahí también? Sí, sí, la prensa seguramente va a trasladarse a ese lugar y también estamos gestionando por un problema que tenemos acá de la energía eléctrica, que tenemos energía rural y energía monofásica, así que estamos haciendo las gestiones, ya la agrícola de Crespo, quien nos brinda el servicio, nos dijo que no, que es imposible, así que estamos tramitando con ENERSA una posible electrificación trifásica, que es lo que vamos a requerir. Bien, ¿y cuándo comienzan con el galpón en sí? Y el galpón, bueno, la idea es terminar primero con los baños y después llamar a licitación, por los montos que demanda esa obra, vamos a tener que hacer un concurso y, bueno, ya invitar a las personas que seguramente van a estar trabajando. Va a ser parte de construcción y parte también en herrería de lo que va a ser ese tinglado. Perfecto, o sea que va a ser de material y hay que comprar todos los elementos, el restante, la chapa y todo. Sí, sí, por supuesto, estos son simplemente las columnas, después falta todo el resto. Bien, Pito, ¿terminaron de colocar el cerco perimetral también? Exactamente, justo el que nos da al fondo, con los vecinos, con la familia Mantovani, la verdad que se terminó, un trabajo que se hizo bastante rápido, si bien venía demorado por la lluvia, pero eso ya está finalizado y lo que también nos va a ahorrar, por decirlo, problemas con estos vecinos lindantes, porque muchas veces se volaba una bolsita o algún material de poco peso. Igualmente hay que destacar también a los chicos de la cooperativa que habitualmente cuando se hacía una cosecha o un corte de ese pasto y antes de enforrado siempre se limpiaba para que no ocasione ningún problema. Pero te vuelvo a repetir, esto nos trae mayor seguridad también en el predio para mantener a resguardo todas las cuestiones de valor que tenemos acá. Bien, bueno, ¿alguna otra novedad? Bueno, y otra cosa que por ahí ahora seguramente le van a tomar algunas imágenes, ya está en funcionamiento la pala que nosotros le incorporamos al tractor Deus del municipio. Ese tractor ya hace un tiempito que lo habíamos traído para acá porque la verdad que nos resuelve un montón de problemas acá dentro del predio y se le colocó una pala que también se llamó un concurso de precios a principios de año, una pala hidráulica que también nos permite cargar materiales, cargar y también algunos trabajos menores acá dentro del predio. Ya ha hecho carga de chatarra, de hierro, de fardos de cartón, de plástico y el día lunes también cargó vidrio. Así que la verdad que ha funcionado esta palita todos estos días. Sí, sí, tenían que hacerlo a mano si no, ¿no? No, siempre se le pedía alguna máquina a alguna de las otras secretarías, pero también nos encontramos que muchas veces se superponían los trabajos, así que ahora trabajamos más independiente con esta palita. Bien, ¿pertenece a la cooperativa entonces ahora? No a la cooperativa, no al municipio, pero bueno, prácticamente está a disposición acá de todo el predio y de los muchachos de la cooperativa también. Seguro, seguro. Bueno, Tito, como siempre es un gusto y estamos a disposición. Bueno, Claudio, muchas gracias.